Bíblica, puestos de pie para la lectura bíblica, abra sus Biblias a Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20, versículo 14, Éxodo capítulo 20, versículo 14, aquí en Éxodo 20 tenemos los 10 mandamientos, noten que no son las 10 sugerencias, son los 10 mandamientos, y uno de esos mandamientos, que es el tema de nuestro mensaje de hoy, es el séptimo mandamiento en el versículo 14, que dice, no cometerás adulterio, no cometerás adulterio, vamos a adorar, Padre en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos, te damos a ti toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza, Espíritu Santo, tú has puesto este mensaje en mis labios, Espíritu Santo, unja a tu siervo y habla a través de mí, úsame Señor, te lo pido para la gloria tuya, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asientos, amados hermanos, Dios les bendiga. El tema es, no cometerás adulterio y hoy vamos a tocar la segunda parte de este mensaje, el domingo pasado estuvimos hablando acerca del adulterio sexual, estuvimos hablando del adulterio sexual y estuvimos dando algunos puntos sobre ese tema, dicen que un hombre en una ocasión llega a su casa y cuando llega a su casa y va a su recámara, se encuentra su esposa y un hombre durmiendo al lado de ella y cuando el esposo ve a aquel hombre durmiendo al lado de su mujer dice, mujer ¿qué es esto? y dice ella, este hombre paga la renta, este hombre rima comida, este hombre paga los billes y el marido dice, shh, cállate, cállate, tapar a los pies para que no se despierte. El adulterio sexual, pero hoy vamos a hablar de otros tipos de adulterio. Es interesante que la palabra de Dios usa la palabra adulterio para otras cosas que no tienen que ver con lo sexual y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana y quiero entrar en el mensaje de cabeza y quiero que abran sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2 que aquí encontramos, el primer punto del mensaje de hoy, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y dice la palabra de Dios de tal manera, desechando poesía, fíjense hermanos, yo le voy a dar estas escrituras, si usted rápido con su Biblia búsquelas y si usted todavía está aprendiendo a usar su Biblia, le sugiero que las apunte y después en su casa las puede buscar para probar y comprobar que lo que yo le estoy diciendo está en la Biblia, pero si usted no puede encontrar esos versículos rápidos, escuche la palabra y después usted lo puede buscar y comprobar. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2, encontramos el primer punto y dice así, Desechando pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, versículo 2, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, y miren lo que dice aquí, no adulterada, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que aquí vemos la palabra adulterio siendo usado en términos no sexuales, sino usándole la forma de que una persona pueda enseñar o predicar o exponer la palabra de Dios en una forma equivocada. Está hablando de falsa doctrina, está hablando de las falsas enseñanzas, y por lo tanto, la exhortación del apóstol Pablo es que debemos desdesear como niños recién nacidos la leche espiritual. Usted como recién creyente, usted como niño espiritual, esto no es, esto no está dirigido a personas que tienen ya años en los caminos del Señor, que están bien indoctrinadas, que saben bien lo que creen. Esto tiene que ver con personas, si usted es nuevo en los caminos del Señor, este punto es muy importante para usted. Usted como recién creyente, tiene una responsabilidad, y la responsabilidad que se alimente bien, es su responsabilidad. Si la iglesia ofrece estudios bíblicos para que usted crezca espiritualmente, si la iglesia ofrece en clases de discipulado para que usted pueda tomarlo, para que usted sepa lo que cree, por qué cree lo que cree, por qué la iglesia cree lo que cree. Es su responsabilidad educarse espiritualmente. En otras palabras, no es mi labor caerle atrás a usted, estarle tocando la puerta, llamándolo veinte veces y diciendo, hermano, venga al estudio bíblico, hermano, venga al discipulado. No, esa no es mi responsabilidad. Es su responsabilidad de que usted tome el tiempo y haga tiempo para su crecimiento espiritual. Esto no es cualquier cosa. Igual que usted toma tiempo para ir a un restaurante a comer, igual que usted toma tiempo para preparar una cena y sentarse a comer tres veces al día, igual que usted hace eso, recuérdese que su espíritu necesita ser alimentado. Y eso no se alimenta con novelas. Eso no se alimenta con el cine. Eso no se alimenta con una lectura. Eso se alimenta por medio del estudio sistemático de las escrituras. No es suficiente que usted cada día lea un versículo bíblico. O quizás lea algunos capítulos y usted dice, bueno, no sé, no entiendo aquí lo que está tratando de transmitirme Jesús o transmitirme uno de los apóstoles. ¿Qué significa esto? Por eso que aquí en nuestra iglesia se ofrecen clases de discipulado. Al principio del año comenzamos la clase de discipulado y solamente como unas cinco o seis personas consistentemente han estado asistiendo. Imagínense, cinco o seis personas, cuando hay muchas personas en esta iglesia que están recién convertidos y necesitan educarse. ¿Y por qué usted necesita educarse? Porque hay muchos falsos profetas. Porque hay muchos engañadores. El otro día hablaba con un joven que le he estado ministrando y me contó que terminó allí en la iglesia de Pare de Sufrir, la iglesia universal. Y dice que se asustó porque llegó allí y le querían vender yo no sé qué y agua por encima y unas cuantas cosas bien extrañas. Y él mismo se dio cuenta, él mismo se dio cuenta, no, 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 esto no está correcto, esto no es del Señor. Entonces, ¿por qué necesitamos educarnos? ¿Por qué? Porque hay mucha palabra adulterada. Adulterada. Adulterada significa que no es la correcta, que no es una doctrina sana. ¿Y cómo usted va a saber que no es doctrina sana si primero en su propia iglesia no se educa para saber discernir que es correcto o no correcto? Por eso es que vemos tanta gente por ahí practicando tantas cosas extrañas. Vemos personas que cantan en hebreo y parecen más judíos que cristianos que se dejan la barba crecer y en vez de decir Jesús dice Yeshua. ¿Y por qué la gente cae en esas sectas? Por lo mismo. ¿Por qué? Porque no se alimentan de la verdadera palabra de Dios. ¿Por qué vemos gente que dejan de comer el polvo y dejan de comer las chuletas de polvo y los camarones y eso? Y van a esas iglesias donde le dicen que no puedes comer ciertas comidas y ellos creen que eso es la verdad y que hay que ir el sábado en vez del domingo. ¿Por qué? Eso es palabra adulterada. ¿Y cómo usted va a saber por qué? ¿Por qué adoramos el domingo en vez del sábado? ¿Cómo va a saber usted eso? Si no viene a las clases de indisipulado. ¿Cómo usted va a saber que la salvación no se pierde? ¿Verdad? Hay tanta gente confundida. ¿Se pierde o no se pierde? Si usted viniera a las clases de indisipulado, usted supiera por qué creemos que la salvación es segura y que no se puede perder. Así que yo les motivo que usted tome clases de indisipulado, que usted se eduque. No es suficiente solamente venir un domingo. Si usted solamente se está alimentando con los sermones del domingo, no es suficiente. Por eso es que los jueves es importante venir, porque los jueves damos doctrina. Cuando yo enseño el libro de Gálatas, estoy dando doctrina. Cuando usted viene a esas clases de indisipulado, usted está recibiendo doctrina. Doctrina es el fundamento bíblico para que usted pueda crecer bien, con un árbol derecho, no torcido. Así que cuando la Biblia habla del adulterio, está hablando aquí de que falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsas creencias, es un tipo de adulterar la palabra de Dios. ¿Por qué? Miren los testigos de Jehová, ¿qué hacen ellos? Agarran la Biblia, les cambian los versículos, quitan versículos de la Biblia, y la Biblia de ellos es completamente diferente a la nuestra, porque es una Biblia adulterada. Miren los formones, ellos no quitan de la Biblia, ellos añaden el libro de Mormón, el libro de la Perla de Gran Precio, ellos añaden otros libros a la Biblia y se dedican más a enseñar los libros esos que la palabra de Dios. Eso es adulterada. ¿Pero cómo va a saber usted? Si usted no toma las clases de discipulado, para saber qué es lo correcto y lo que no es correcto. Así que primeramente estamos hablando de un adulterio de crecimiento espiritual. Ten cuidado, hermanos queridos, ten cuidado de lo que tú andas oyendo. Aún por la radio, aún por la radio. Hay muchas estaciones cristianas hoy en día, programas hasta televisión cristiana. Y a las 6, de 8 a 9 viene un predicador y dice una cosa, de 9 a 10 viene otro y dice otra. De 10 a 11 viene otro y dice, todos se están contradiciendo. Y usted está oyendo eso, y usted se está alimentando, oyendo esos programas de la radio, y si usted no está bien instruido en la palabra, usted se puede confundir. Se puede confundir, porque dice, bueno, él te dijo una cosa, el otro te dice, bueno, ¿cuál es la verdad? Y uno se confunde. Por eso es que es tan importante, ten cuidado, ten cuidado. Mejor cuando oí el piojito, el violín. Por lo menos ahí tú sabes para dónde va ese hombre. Pero una vez se puede oír esas estaciones cristianas, yo no me recuerdo la última vez que yo oí una estación cristiana. Lo digo y lo admito, porque pongo esas estaciones y oigo tanto disparate que, nada más que oigo 5 minutos del predicador y digo, ay Dios mío, ¿dónde aprendió ese, a qué seminario fue ese tipo? Por eso que tiene que tener cuidado lo que usted ha lo entendido. Ahora, cuando hablamos de adulterio espiritual, quiero ir al segundo punto, y esto le vamos a llamar el adulterio congregacional. Dígalo conmigo, ¿adulterio? Congregacional. ¿Y qué significa eso? Ahora, son dices, Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2. Adulterio congregacional. En Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer ciertos versículos. Y aquí, vemos al Señor Jesucristo dirigiéndose a diferentes iglesias. En el capítulo 2, versículo 1, dice, Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Así que allí, el Señor se estaba dirigiendo a la iglesia en Éfeso. En el versículo 8, dice, Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. En Esmirna había una iglesia. En aquel tiempo, nada más que había una iglesia por cada pueblo. En el versículo 12, dice, Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. En el versículo 18, dice, Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y en el capítulo 3, versículo 1, dice, Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y en el versículo 7, dice, Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y en el versículo 14, dice, Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Ahora, ¿por qué menciona estas cosas? Porque vemos que el Señor se dirige a cada iglesia, A cada pastor, Y a cada congregación. Aquí, la palabra ángel no está hablando de un ángel con alas. La palabra ángel es mensajero. El Señor se estaba dirigiendo a cada pastor De cada una de esas siete iglesias. Y el mensaje a cada una de las siete iglesias Era un mensaje diferente, de acuerdo a lo que cada iglesia estaba experimentando. Tengan en cuenta, hermanos, Que el Señor reconoce cada iglesia, Cada pastor de esa iglesia, Y cada miembro que pertenece a esa iglesia local. Entonces, cuando hablamos de adulterio congregacional, Estamos hablando de que uno como cristiano, Debe estar seguro y saber En qué iglesia el Espíritu Santo te ha plantado. Si tú estás aquí en esta mañana en la misión de Jesús, Y tú dices, esta es mi iglesia. ¿Es tu iglesia porque es tu iglesia? ¿Es tu iglesia porque aquí conociste a Cristo? ¿Es tu iglesia porque aquí es donde el Señor te trajo a esta iglesia? ¿Cuál es tu iglesia? ¿Saben que hay personas que no saben cuál es su iglesia? Porque andan de saltamontes, Un día está en una, Un día está en otra, Un día está en la otra, Para aquí, para allá, Tratan la iglesia como tratan los restaurantes. Tratan la iglesia como tratan el McDonald's o Burger King. Ah, yo tengo ganas hoy de comer Burger King. Y van a Burger King. Ah, yo tengo ganas hoy de comerme un este. Así que van a Sisters. Ah, yo tengo ganas hoy de comerme ensalada. Y van a otro lugar. Y parece ser que no se comprometen, No tienen ningún compromiso con su iglesia local. Esto es adulterio congregacional. Porque tratan la iglesia, Imagínate hermanos, Imagínate que tú tengas una esposa. Y tú tienes tu esposa, tu esposo, Pero cada rato ese esposo, esa esposa, Se andan viendo con otro y con el otro y con el otro. ¿Cómo tú te sentirías? ¿Cómo ustedes creen que se siente el pastor de una iglesia? Cuando saben que los miembros de su iglesia Andan por aquí y por allá y por allá. Y hasta faltando los cultos de su iglesia Para andar por otros lugares. ¿Cómo ustedes creen que el pastor de su iglesia se debe sentir? No creo que muy bien. Ahora, ¿Por qué uno debe evitar? ¿Por qué uno debe evitar ese asunto de andar brincando en la iglesia? El más grande de todo es Porque hay pastores sin vergüenza Y ministros que no tienen ética Que no saben respetar los miembros de otras iglesias Porque Si usted viene de otra iglesia A la misión de Jesús Si usted me dice a mí Pastor, yo vengo de esta iglesia Lo que gustillo le va a decir a usted Dios la bendiga hermanos Salúdenme a su pastor Pero ¿Qué pasa? Que hay personas A veces cuando alguna persona de una iglesia Va y visita a otra El pastor de esa iglesia no tiene ética Y cuando ve que a alguien visita Él no tiene la ética de decir Ay que bueno que usted viene de la misión de Jesús Salúdenme al pastor gustillo No Ellos dicen El pastor gustillo Pone al pastor suyo en mal Número uno No solamente pone a su pastor en mal Sino pone a su iglesia en mal Tercero Le ofrece al ministerio Mira, vente para acá Porque si tú vienes por aquí Te voy a hacer como pastor Si tú vienes por aquí Te voy a poner en este ministerio No solamente ofrece el ministerio Sino Si el pastor tiene el dinero Hasta dinero ofrece Ven para acá Que te vamos a dar un salario Ven para acá Que te vamos a dar esto Ven para acá Y ofrece hasta dinero Para poder convencerte Para que te vayas con ellos Hasta me contó Hasta una persona Que hasta un carro Un bar les ofrece Para arrastrar a la gente De la otra iglesia Para la iglesia de ellos Ahora si usted viene Y me pregunta Pastor Bustillo ¿Cree que debo visitar Esa iglesia? Obviamente no Porque un pastor Con ética No trata de sacar Los miembros de una iglesia Para traerlos a la vez Es que hay iglesias Que la única forma Que existen Es porque existen Solamente Porque tienen la magia De llevarse los miembros De otras iglesias Para ellos Es la única forma Que crecen Se las pasan Nada más que hablando De otros pastores Y hasta cuando Una persona Se va de la iglesia De uno Llegan a la iglesia De seguida Los ponen ahí Los tienen todos Porque los quieren capturar Los quieren ahí Mantener Y sacarlos de la iglesia De la iglesia Es interesante Es interesante Porque tu iglesia Es la que Dios Usó para traerte Los pies de Cristo En tu iglesia Aprendiste Te disipularon Te enseñaron Te prepararon Que luego Oye Que es cómodo Oye Pastor Martín Que es cómodo Uno recibir Unos miembros De otra iglesia Que ya otro pastor Fue el que se los ganó Los disipuló Los preparó Estuvo con ellos Las buenas y las malas Y ahora es muy fresco Viene aquí Y se los lleva Y los pone en el ministerio Que fresco Mire ¿Qué dijo? No saben parir No saben parir Saben robar Pero no saben parir Saben robar Pero no saben parir Gracias a Dios Que aquí en la misión De Jesús Sabemos parir Pero no robar Muy diferente Dame un aplauso a Cristo Yo no tengo necesidad Aquí en esta iglesia No hay necesidad De robar de miembros A nadie Porque nosotros aquí Los producimos Bendito Es el nombre del Señor Mira Yo no estoy diciendo Que tú no puedes visitar Otra iglesia Si un día Que no hay culto aquí Y tú quieres visitar Algún evento Yo no tengo ningún problema Con eso Pero primeramente Pregúntale a tu pastor Pastor ¿Esa iglesia Usted aprueba Que yo visite esa iglesia? Porque usted no sabe Lo que quizás yo sé Acerca de esa iglesia O acerca de lo que está pasando En esa congregación Que a mí no me conviene Que usted visite Porque mi labor Como pastor Es protegerlo a ustedes Amén Mi labor Dice la Biblia En Hebreos capítulo 13 Vamos a leer Abre sus dígios Hebreos capítulo 13 Hebreos capítulo 13 Versículo 17 Mira lo que dice Obedecer Obedecer A vuestros pastores Y sugerirse a ellos Porque ellos Vedan por vuestras almas Como quieres que han de dar cuenta Para que no Para que lo hagan Con alegría Y no quejándose Porque eso no es provechoso Como miembros de la iglesia ¿Qué debemos hacer? Obedecer a nuestros pastores ¿Y por qué la Biblia dice Que debes obedecer a tu pastor? Porque tu pastor Tiene más años Más experiencia Que tú Y es el que el Señor Ha puesto sobre tu vida Como tu padre espiritual Y tu líder espiritual Y mi labor Y mi amor Es cuidar de ti Ahora Yo si te voy a decir una cosa Te lo digo Esta iglesia Tiene una póliza De puerta abierta Nosotros no estamos Controlando la vida De nadie Si alguien siente La necesidad O no está contento Aquí o lo que sea Y siente la necesidad De salir por las puertas Para afuera Usted tiene toda la libertad De hacer algo Que aquí nadie Se le va a forzar Que esté en la iglesia Que no quiere estar Usted no está feliz En la misión de Jesús Váyase a donde usted se vaya Pero váyase tranquilo No váyase llevando Otros miembros de la iglesia O comprando un bar Para llevarse a miembros De la iglesia En otro lugar Y por favor Me hace un favor No sea tan hipócrita De venir a mi oficina Y tocarme Para despedirse de mí Yo no quiero que usted Se despida de mí Si se va a ir Váyase Que Dios le bendiga No venga a despedirse de mí Por favor Ni se despida Que Dios le bendiga Que le vaya a mí Y si usted quiere regresar Las puertas están abiertas Y tampoco no espere Que yo lo busque El que busca La joven ha perdido Es Cristo Usted sale por esa puerta Por afuera No espere que yo le llame Y le busque Si usted se quiere ir Bienvenido Si usted no quiere Que yo sea su pastor Bienvenido Y el día que usted Quiera regresar Bienvenido ¿Ya lo? ¿Qué calladito está? Pero ustedes saben Por qué digo las cosas Y por qué las traducción Ustedes saben Por qué yo estoy diciendo las cosas Muy bien Y yo quiero decir una última cosa Todo lo nuevo brilla Dilo conmigo Tú sabes que cuando la gente va a una iglesia Si ya tú has estado en tu iglesia Diez años Y de repente vas a una nueva iglesia Pues todo brilla Porque tú no conoces todo ahí El pastor es el maravilloso del mundo La iglesia es maravillosa Todo es bonito Porque tú no estabas ahí Tres, cuatro, cinco años Para ver cómo corre el río Todo lo nuevo ¿Por qué ustedes creen Que los queridos y las queridas Se quieren más que los esposos y las esposas? Pago nuevo ¿Quién no le gusta lo nuevo? ¿Quién no le gusta el carro nuevo? ¿Quién no le gusta el carro nuevo? ¿Quién quiere andar en un carro? ¿Quién quiere andar en un carro viejo? Entonces queremos carro nuevo Y el carro nuevo huele rico al principio Pero con el tiempo huele viejo y mal Dejo quédate donde estás Cuando la van a ir Dejo tranquilízate los nervios Y quédate donde estás Muy bien Ahora vamos al próximo tipo de adulterio Este está tremendo ¿Listo? Romanos capítulo 7 Ahí voy a dejar que ese tema Romanos capítulo 7 Romanos capítulo 7 Del 2 al 6 Prepárense Esto está profundo Para que usted entienda Lo que voy a leer Lo voy a decir primero Todo aquel Que comienza Por la gracia Y termina Por la ley Si tú crees en Cristo por gracia Pero no es suficiente la gracia Si yo creo en Cristo por gracia Pero yo tengo que ser Esto, esto, esto y esto Y no Aquellos que tienen un pie En el viejo testamento Y otro en el nuevo Aquellos que tienen un pie En la gracia Y un pie en el legalismo Eres un adultero Eres un adultero Y no solamente eres un adultero Sino eres un necrofiliante Un necrofiliante Ahora espérate Para yo poder explicar esto Usted va a entender Lo que yo te dice Romanos capítulo 7 Versículo 2 Y en adelante Oigan lo que dice El apóstol Pablo Porque la mujer casada Está sujeta Por la ley Al marido Mientras Este vive Romanos 7 2 Porque la mujer casada Está sujeta Por la ley Al marido Mientras Este vive Pero si el marido Muere Ella queda Libre de la ley Del marido Así que Si en vida Del marido Oigan esto Así que Si en vida Del marido Se uniera A otro varón Será llamada Adultera Pero si su marido Muriere Es libre De esa ley De tal manera Que si se uniera A otro marido No será Adultera Así también Vosotros Hermanos Hermanos míos Habéis muerto A la ley Mediante el cuerpo De Cristo Para que seáis De otro Del que Resucitó De los muertos A fin De que llevemos Frutos para Dios Porque mientras Estábamos en la carne Las pasiones Precaminosas Que eran por la ley Obraban en nuestros Miembros Llevando fruto Para muerte Pero ahora Estamos libres De la ley Por haber muerto Para aquella En que estábamos sujetos De modo que Sirvamos bajo el régimen Nuevo del Espíritu Y no bajo el régimen Viejo de la letra Ok Que significa Todo esto Que está tratando De decirnos El apóstol Pablo Oye Esto está tremendo Lo que el apóstol Pablo Lo que está tratando De decir aquí Es que Antes de Antes de Cristo Antes del nuevo pacto Del nuevo testamento El hombre Tenía que cumplir Los mandamientos La ley Los requisitos Todo eso Para poder Llegar a una Perfección suficiente Que pudiera Que pudiera Ir a la presencia De Dios Por medio del cumplimiento De la ley Algo que es imposible Para el hombre El hombre no puede cumplir La ley Ni nada de eso Porque somos pecadores Dice la Biblia Que todos hemos pecado Y estamos destituidos De la presencia Y de la gloria De Dios No hay uno justo Nadie puede cumplir La ley Al pie de la letra Porque si solamente Quiebras un mandamiento Un punto de la ley Eres culpable De toda la ley Dice Santiago Entonces todos Quedamos culpables Delante de Dios Y para la salvación Del hombre Solamente hay una forma Para que el hombre Se salve Porque ningún otro Nombre se ha dado Para la salvación No hay otro nombre Dado a los hombres Por el cual podamos Ser salvos Que es Jesucristo Hay un solo camino Hay una sola verdad Y una sola vida Jesucristo Nadie viene al Padre Sino por Él Entonces Entendemos Que solo Por medio de Cristo Hay salvación Y cuando Cristo Viene al mundo Y murió en la cruz Del Calvario Y entregó Entregó su cuerpo Y derramó su sangre Él estableció Un nuevo pacto Ese nuevo pacto Es el pacto De la gracia Y el viejo pacto Quedó atrás Pero que pasa Que muchos cristianos Y muchos desafortunadamente Y por eso que hay que Tener cuidado Donde uno anda Vendiendo el hocico Mucha gente Vive su vida cristiana Con un pie En el Antiguo Testamento Y con un pie En el Nuevo Testamento Si, soy salvo por gracia Soy salvo por gracia Pero me tengo que poner El pelo en la cabeza Si, soy salvo por gracia Pero No puedo comer ciertas comidas Si, soy salvo por gracia Pero no hay que decir Jesús Hay que decir Porque si no me bautizo En el nombre de Jesús Entonces no voy a ser salvo Siempre tienen un pelo Anavesado Esta gente La gente legalista Siempre tienen un pelo Anavesado No es suficiente Simplemente creer Que la salvación Es por gracia Sino que La salvación es por gracia Pero siempre tienen que añadirle algo Muchas veces Predican más del Antiguo Testamento Que en el Nuevo Y a la iglesia Y a la gente Le ponen cargas Que ellos mismos No pueden llevar Y entonces La imponen a la gente Y la gente Tampoco la puede llevar Ahora déjame explicarte Este asunto de adulterio El apóstol Pablo dice Que cuando Yo creo en Cristo Yo me caso Con el Señor En otras palabras Tú y yo Como cristianos Estamos Espausados Estamos Comprometidos Con Cristo Él es tu esposo Él es tu novio Amén Amén Entonces Cuando tú y yo Por gracia Cuando tú y yo Creemos en Cristo Por gracia Y estamos unidos A Cristo Pero yo entonces Me ando Congraciando Con la vieja ley Dice la Biblia Que eso es adulterio ¿Por qué? Porque la ley Ya murió Y por medio De la muerte De la ley Ahora puedo yo Casarme con Cristo Porque mientras La ley estaba viva No me podía casar Con Cristo Porque era adulterio Porque iba A serle infiel A la ley Por eso que El apóstol Pablo Antes de ser Pablo Saulo de Tarso Persiguió la iglesia Porque para él Era una infidelidad De parte de esos judíos Que habían creído En Cristo Estaban siendo infieles A la ley Y por lo tanto Él perseguía A la iglesia cristiana Hasta que él entendió Y comprendió Y tuvo la revelación De Cristo Entonces ahora Lo que no puedes hacer Y la vida cristiana No se trata De lo que tú No puedes hacer La vida cristiana Se trata De la libertad Que tú tienes Para hacer todas las cosas Con medida Con cuidado Y cosas que glorifican A Dios Claro Todo con medida Con cuidado Y cosas que son sanamente Cosas sanas Que tú puedes hacer Como cristiana Pero esta gente Todo es pecado Para la gente legalista Todo es pecado Hasta sonreír es pecado Tú sonríes Pecate Ahora Escúchame bien ¿Por qué dije Que estos cristianos Que tienen un pie En la ley Y un pie en la gracia Son necrofiliados? Usted dirá Pastor ¿Qué es un necrofiliado? Un necrofiliado Es una persona Que tiene sexo Con los muertos Eso es un necrofiliado Búsquenlo en el internet Personas que están Mentalmente mal Que van Ha pasado En algunas casas Fúnebres Que los mismos Que están ahí Están preparando Los cuerpos Tienen Tienen sexo Con esos cuerpos Eso se llama Un necrofiliado Un cristiano Necrofiliado Es un cristiano ¿Y qué tú pensarías? ¿Qué tú pensarías De una persona? ¿Qué tú pensarías De una persona Que se le muere El esposo Y la esposa Y va al panteón Con una pala Ya el tipo La mujer Y el hombre Están enterrados Seis pies debajo de la tierra Pero ellos van por la pala Y empiezan ahí A escarbar La tumba Abren el féretro Y ahí tienen relaciones Con el muerto ¿Qué usted pensaría De alguien así? Está completamente Loco Y no metan No en el manicomio Yo quiero que ustedes Entiendan Yo quiero que ustedes Comprendan Lo serio que es Para Dios El legalismo Lo serio que es Para Dios Cuando usted Es cristiano Y se quiere Congraciar Con la ley Usted le está haciendo Usted está cometiendo Adulterio con Cristo Usted le está siendo Fiel a su Señor Cristo que fue La cruz del Calvario Cristo que sufrió Todas esas golpes Esas humillaciones Esos clavos Esas que espigan Todo lo que Él hizo por ti Para salvarte A ti y a mí Que somos unos pires Pecadores Y que no merecemos Ni un clavo De la cruz de Cristo Todo lo que Cristo hizo por ti Y tú sabes Lo que estás haciendo Cuando te estás Congraciando Con la ley Y estás viviendo Bajo el legalismo Estás literalmente Eso lo dice En el libro de Hebreos Estás literalmente Poniéndote debajo De la cruz de Cristo Y pisoteando La sangre De Cristo Estás diciendo Eso no fue suficiente Para mí Si Jesús Yo sé que tú Moriste en la cruz Si yo sé que soy Salvo por gracia Pero eso no es suficiente Yo tengo que ayudar Señor Yo tengo que Tratar de salvarme No es suficiente Yo no sé si soy salvo O no Pero por eso Que yo voy a hacer Todas estas cosas Para mantenerme salvo Y ganarme la salvación Algo que no se puede ganar Algo que Dios Te dio Como un regalo La salvación Es un don de Dios Por gracia No por obras Para que nadie Se gloríe Pero ahí va Teniendo Siéndole infiel Al Señor Para tener relaciones Con la vieja ley Cristianos Necrofiliacos ¿Verdad que usted no es eso? Aquí en la misión De Jesús No hay necrofiliacos Yo no sé en otros lugares Por aquí no los hay Así que fíjense Fíjense las diferentes formas Que nosotros podemos cometer adulterio Increíble Podemos cometer adulterio No cuidando nuestra doctrina Podemos cometer adulterio Andar brincando de aquí y de allá En vez de uno Permanecer fiel a la iglesia Donde el Señor te sembró Podemos cometer adulterio Viviendo por gracia Y queriendo perfeccionarnos Por la ley Como dice el apóstol Pablo En Calacas Dos puntos más Y nos vamos Abra sus Biblias Santiago capítulo 4 Santiago capítulo 4 Dos puntos más Acerca del adulterio Ya oíen algunos No, yo quiero que el pastor No vuelva a predicar De la gracia otra vez Estos mensajitos Están medio Picosos Mira lo que dice Santiago capítulo 4 Versículo 1 ¿De dónde vienen las guerras Y los pleitos Entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones Las cuales Combaten en vuestros miembros? Codiciáis Y no tenéis Matáis Y ardéis de envidia Y no podéis alcanzar Combatís Y lucháis Pero no tenéis Lo que deseas Porque no pides Pides y no recibes Porque pides Mal Para gastártelo En vuestros deleites Oh Almas adulteras ¿Ven la palabra adulterio aquí? Oh Almas Adulteras ¿No sabéis que la amistad del mundo Es enemistad contra Dios? Cualquiera pues Que quiera ser amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios ¿O piensan que las escrituras Dicen en vano El espíritu que él Ha hecho morar en vosotros Nos anhela Celosamente Wow El espíritu santo Que mora en nosotros Tiene celos ¿Sabías que Dios Es celoso? ¿Sabías que Dios Es celoso? Es igual que como estábamos Hablando de las iglesias También los pastores Somos celosos Nosotros los pastores Somos celosos Que nos andan robando Nuestras ovejas También el Señor Es celoso Y por eso que Hay miren Yo a veces digo Hay gente dice Hay el pastor Que anda hablando Que anda tirando Claro porque aquí No te están pisando Los callos Como no son aquí Que te están robando Tus hijos Imagínate que alguien Viene a tu casa Y te está robando Tus hijos A ver si tú no te A ver si tú no te encrespas A ver si tú no te encrespas Yo tengo todo derecho De encresparme Si estoy sintiendo Que alguien me está robando A mi hijo Eso es una reacción normal Como pastor Y como ser humano Si Dios Se pone celoso Dios aquí Dice la Biblia Que se pone celoso Cuando tú y yo Ponemos otras cosas Delante de él Oh almas adulteras No saben que el amor Al mundo Mira lo que dice aquí No saben que la mitad Del mundo Es enemistad Contra Dios En otras palabras Cuando yo Pongo otras cosas Delante de Dios Eso es un Una forma De que yo estoy Adulterando A mi Señor Ponte a pensar Ponte a pensar En las cosas De tu vida ¿Se recuerdan Cuando Cristo Da la palabra Del hombre Que tira la gran fiesta Y mandó A llamar A los convidados Y cada uno Tenía una excusa Ay Le mandó al siervo Y el siervo Fue a hablar Con los convidados Y cada uno Tenía una excusa Ay sabes que No puedo ir Porque acabo de comprar Una junta de huella Y tengo que probarla Y no puedo ir Porque tengo esto Y no puedo ir Porque me acabo de casar Era el único Que tenía una media excusa Me acabo de casar Y me voy a Probar los huella Y me voy a Probar la esposa Cada uno Tenía una excusa Y la palabra De Dios Dice Que cuando El padre De familia Se entera Dice Que se enojó Dime ¿Se molestó? Dice Caramba Yo los convidé Los invité Y no respetan Mi indicación No tomen Ni cuenta No valoran No valoran Esta fiesta Que yo estoy Haciendo Cuando tú Y yo Tomamos las cosas De Dios Ligeramente Nosotros Estamos siendo Infiel a Dios No estamos valorando Hermanos queridos Hermanos queridos Uno dice Bueno Pero yo puedo ser cristiano Yo no tengo que ir a la iglesia Yo puedo ser cristiano En mi casa Mira déjate de cuento Ni en tu casa Ni en tu casa Ni en ningún lugar No des excusas Todos cristianos Deben congregarse La Biblia dice En Hebreos Capítulo 10 Versículo 25 No dejando de congregarlo Como algunos tienen Por mañosos Bueno Dice por costumbre Pero yo le añade Los mañosos Todos cristianos Deben congregarse Todos cristianos Deben tener Una relación Diaria Con Dios Todos cristianos Diariamente Deben tener Un tiempo Devocional Para orar Para leer la palabra Para adorar a Dios Tener una comunión Con Dios ¿Por qué será Que tenemos tiempo Para todo Pero no tenemos Tiempo para Dios? Valoramos nuestro trabajo Más que Dios Valoramos nuestras salidas Más que Dios Valoramos nuestros deportes Y nuestras Las cosas que nos gustan Más que Dios Y Dios lo dejamos Para último Yo me recuerdo Antes No ahora Pero yo me recuerdo Cuando tenía perros Que cuando yo iba A un restaurante A comer Yo le decía Al mesero Mira Guárdame los huesitos Y eso Porque se los voy a llevar A mi perro Y al perro Le llevaba los huesitos Y la comida Que sobraba Y así a veces Como cristianos Estamos con Dios Le estamos dando Al Señor Las sobras De nuestra mesa En vez de darle A Él lo mejor Bueno Si tengo dinero Pues ofrendo Si no tengo dinero Porque me acabo De comprar un carro De 50 mil dólares Y ahí va Ahí va Un troca De 50 mil dólares Pero era un miserable Para la obra de Dios No como no Claro que no tiene Para quien vale Pero ni el que disfruta No es que me acabo De comprar una casa Y hay gente Que tiene una casa hermosa Y trabajan tres trabajos Para mantener la casa Y nunca disfrutan En el hogar En que tú inviertes Tu dinero Y tu tiempo Y tus energías Va a decir de ti mucho Acerca de donde está Tu corazón Porque Cristo dijo Que donde está Tu corazón Ahí está tu tesoro Y parece ser Que para Dios Es la sobra Si tengo tiempo Oro Si tengo tiempo Voy a la iglesia Si me sobra Entonces doy Ahí mis limornitas Si tengo tiempo Entonces sí Pues entonces Tengo algún ministerio Y el día que yo Tenga otra cosa que hacer No vengo al ministerio Y no hago nada Versículo 6 Pero él da mayor gracia Por esto dice Dios resista A los soberbios Y da gracia A los humildes Sobeteos A Dios Resistir al diablo Y huirá de vosotros Acérquense a Dios Y él se acercará a ustedes Pecadores Limpián las manos Y vosotros De doble ánimo Aquí nos está dando La condición del hombre Y de la mujer Aquí nos está dando La condición del hombre Y la mujer Que está adulterando Con el Señor Con el Espíritu de Dios Lo que está diciendo aquí Sométete a Dios Resiste al diablo Y él huirá de ti Hay gente que Hay gente que No, yo resisto al diablo Que el diablo Le hace los mandados Pues el diablo Te va a hacer los mandados El día que tú Te sometas a Dios Tenemos que someternos Primero Y entonces el diablo Nos toma en serio Porque si no Nos sometemos a Dios Cuando nos sometemos Al diablo Te va a sacar la língua Entonces Cállate Que tú no Dejate de cuenta Que tú Quieres cristiano No es más Que de milagrito Acércate a Dios Y él se acercará a ustedes A vosotros Los pecadores Impiad las manos Y vosotros Los de doble ánimo Que un día piensa una cosa Y el otro día piensa otra Purificad vuestros corazones Afligidos Y lamentad Y llorad Vuestra risa Se convierta en lloro Y vuestro gozo En tristeza Humíllense Delante del Señor Y él Os exaltará Si decimos Que somos cristianos Vamos a ser cristianos Cristo dijo Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Vendrán por aquí Pero lo hacemos al revés Buscamos todas estas cosas Y Dios segundo No, no funciona así Dios primero Tanto que usamos Esa terminología Primeramente Dios Primeramente Dios Eso es un dicho Un dicho latino Primeramente Dios Primeramente Dios Que primeramente Dios Ni Dios ni Dios Cállate que tú De primer a poner a Dios Eso solamente son palabras No ponemos a Dios primero Es solamente un dicho Muy bonito Que no lo practicamos Si vamos a usar un dicho Primeramente Dios Es que de verdad Lo vamos a poner primero En nuestra vida Él va a ser nuestra prioridad Lo vamos a ver Con todo el corazón Con toda la mente Con todas las fuerzas Con toda nuestra alma Eso es poner a Dios primero Dar un aplauso a Cristo Están aquí O no están aquí Estamos aquí O no estamos aquí Hermanos queridos Primeramente Dios Quiere decir Que yo voy a poner A Dios primero En mi vida Y si las cosas De este mundo Dios no dice Dios no dice Que tú no puedes disfrutar Dios creó Todas las cosas Para disfrutar El Señor no tiene Ningún problema Que tú te tomes vacaciones El Señor no tiene Ningún problema Que tú salgas Con tu familia El Señor no tiene Ningún problema Que tú disfrutes La vida Que Dios te ha dado Es lo único que dice Disfruta tu vida Pero como el dicho Mi lema Ustedes saben Cuál es el lema De su pastor Ama a Dios Y disfruta la vida No hay ningún problema De disfrutar la vida Hay que disfrutarla Pero primeramente Hay que poner Dios primero Primeramente Dios Y después disfruta la vida Finalmente 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 Vamos a leer El versículo 14 Y el versículo 20 ¿Me están siguiendo? ¿No están enojados conmigo? ¿No les queda otra? Yo estoy aquí predicando Jeremías capítulo 3 Verso 14 Mira lo que dice el Señor Palabra de Dios Versículo 14 Convertíos hijos rebeldes Dice Jehová Porque yo soy Vuestro esposo Y os tomaré Uno de cada ciudad Y dos de cada familia Y os introduciré En Sion Versículo 20 Vos fue oída Sobre las alturas Llanto De los ruegos De los hijos de Israel Porque han torcido Su camino De Jehová Su Dios Se han Olvidado ¿Cuál es la otra forma Que nosotros podemos Cometer adulterio Con Dios? Es Alejarnos De los caminos Del Señor Alejarnos De los caminos Del Señor Yo quiero que ustedes Entiendan una cosa Dios Dios no es El que se aleja De nosotros Él siempre ha prometido Nunca Él ha prometido Nunca te dejaré Y nunca Te desampararé Pero también Pero también El escritor De Hebreos Dice Pero si tú Te alejares Dios no estará Contento Dios no estará Contento Cuando un cristiano O una cristiana Se aleja De los caminos Del Señor Voy a explicar esto Porque hay mucha confusión Sobre este tema Si un cristiano O cristiana Se aleja De los caminos Del Señor ¿Pierden Su salvación? ¿Qué creen ustedes? Claro que no Tú no pierdes Tu salvación Si tú te alejas De los caminos Del Señor Tú no pierdes Tu salvación Porque tu salvación No es una No se te dio a ti Por tus obras Sino por don de Dios Dios Tú eres su hijo Y su hija Es como los padres Yo el otro día Yo el otro día Fui a un lugar Donde el 98% De las personas Que estaban en ese lugar Son hijos espirituales Míos Dios usó a mí Para ganármelos para Cristo Estarán en otro lugar Pero siguen siendo mis hijos Tienen el ADN Espiritual mío Porque aquí se convirtieron Cuando tú Mis hijos Son mis hijos No todos mis hijos Yo diría Tú sabes Uno quisiera Que todos los hijos Estuvieran bien A veces nuestros hijos No están bien Pero no dejan de ser Tus hijos Bien o mal Aún cuando tu hijo Está en la cárcel ¿Dejan de ser tu hijo? ¿Lo dejan de visitar? No A pesar De los camisones Y los errores Que han cometido Allí tú vas Cada fin de semana A ver a tu hijo Que está en la prisión Dios nunca Te va a abandonar Pero el alejarte De Dios Tiene consecuencias Cuando nos alejamos De Dios No esperes Que no haya consecuencias Claro que no haya consecuencias Si tú te alejas de Dios Dios te va a castigar Si tú te alejas de Dios Dios te va a castigar Ay pastor Dios no castiga ¿Quién dijo que Dios no castiga? Claro que Dios castiga Él castiga con amor No comida Él no es como nosotros Que agarramos una ramita del árbol Y empezamos ahí Como mosquetero No Dios castiga con amor No comida La ira siempre es para Los que no conocen Pero La disciplina Y el castigo Son para los hijos de Dios Y si tú te alejas De los caminos de Dios Dios te va a castigar Porque Él va a tratar Con tu vida Para que tú Te des cuenta Que lo que tú estás haciendo Y en lo que tú estás metido Y las cosas que estás haciendo No le agradan A Él No le agradan A Él Y van a venir Consecuencias Por tu pecado Porque lo que el hombre Siembra Segará Si siembras A la carne Segarás Cosas de la carne Si siembras Del espíritu Cosas espirituales No esperes Que tú te puedes Alejar de Dios Y que todo te va a ir Y el temboba Hay consecuencias Hay juicio Dios va a tratar Con tu vida ¿Por qué? Porque su vara Y su callado Infunden aliento Porque Dios usa esa vara ¿Para qué? Para enderezarnos Para corregirnos Y a veces a la oveja Dicen que los pastores A veces cuando tenían Una oveja rebelde Le quebraban la patilla ¿Y por qué le quebraban la patica? ¿Le dolía que le quebraran la patica? Claro que sí La oveja le dolía Que le quebraran la patica Pero ¿saben lo que hacía La oveja con la patica quebrada? Se recostaba el pastor Para poder caminar Y a veces Dios No tiene que partir La vara Porque somos bien callejeros Contra la mano a Dios Y nos tiene que partir la vara Para que en el fondo Entonces dependemos de Él Y Nos recostemos a Él Y regresemos a Él Dios va a tratar Con tu vida Cuando tú te alejas Te va a afectar ¿Tú sabes por qué? Porque al alejarte De los caminos del Señor El Espíritu Santo Que mora en ti Va a estar contristado Y si el Espíritu Santo Que mora en ti Está triste Tú vas a estar triste Alejarte de Dios Traigo a tu vida Tristeza Se apaga Puedes llegar a apagar El Espíritu Santo No perder el Espíritu Santo Pero no puedes apagarte Apagas espiritualmente Por eso es que hay personas Que se han alejado De la iglesia Que cuando quieren regresar A la iglesia Les cuesta ¿Por qué? Porque ya estás acostumbrado A no congregarte Y ahora cuando empiezas A congregarte Como que te cuesta más Porque no lo has estado haciendo Y el enemigo está ahí Para decirte ¿Para qué vas a ir a la iglesia? La iglesia está llena de hipócritas Que este y que lo otro Y el diablo sea Y te va a traer acusaciones Y el enemigo Va a venir contra ti Con acusaciones Porque él es el acusador De los hermanos Y va a venir para decirte Ay tú eres un hipócrita Como has andado Mira como has andado Y ahora vas a la iglesia Que hipócrita eres Hello ¡Claro! ¿Y qué tú crees Que te están diciendo Esas cosas? ¡Tu enemigo! Porque tu padre Cuando te vendrán Por la iglesia Tu padre celestial Cuando te vendrán Por la iglesia Aunque vengas Bien paliado del mundo Apestoso de cigarro De alcohol De droga Lo que sea Cuando ese padre Ve que tú entras Por la impuerta Se pone contento Él dice Ay mi hijo ha regresado Mi hija ha regresado ¿Cuál fue la reacción Del padre Cuando su hijo pródigo Que se había ido A tierra lejana Y que regresaba Todo andrajose Y con olor al cuarco ¿Cómo tú crees Que lo recibió? Corría donde está Él y lo abrazó Y le puso anillo Y lo vistió Y estaba contento Porque su hijo Que estaba perdido Regresó Sí Dios se pone contento Quizás los hermanos De la iglesia No se pongan contentos Pero Dios Sí se pone contento Dios se pone contento Porque tú eres su hijo Tú eres su hija Otros no pagaron El precio por ti Pero él sí El asalariado huye Pero el verdadero Pastor permanece Y él te ama Te ama Con un amor eterno Él te recibe siempre Con los brazos abiertos No es un asunto De que él te abandonó Tú Tú Por tu rebelión Por el amor A las cosas de este mundo Por cualquier razón La gente se aleja Y razonan ¿Por qué la gente se aleja? Se aleja porque alguien Le dijo algo y no le gustó Se aleja porque El mensaje Le dio un fracaso Por la cabeza Y no le gustó Se aleja porque Dejen que las cosas De este mundo Los edujan Y vuelven al mundo Se aleja por muchas razones Pero el Señor Nunca te abandona Y el Señor Siempre quiere que regreses A Él Que te reconcilies Con Él Que arregles Cuenta con Él Es como el esposo O la esposa Que su esposo O su esposa Andan por ahí Haciendo cosas Que lo deben Claro es una analogía Un poco difícil Porque nosotros No somos Dioses Nosotros no somos Dios Y Dios reacciona Diferente que nosotros Los seres humanos Nosotros los seres humanos No soportamos la infidelidad Como Dios la soporta De parte nuestra Pero es como Tú sabes Un hombre que ama A su mujer O una mujer Que ama a su esposo De todo corazón Aun cuando le ha sido infiel Ese amor que uno tiene Le hace a uno Pasar por alto Muchas cosas Que no debe Pero uno lo hace Por el amor Que le tiene esa persona Y es así Y es así Dios con nosotros Que a pesar De nuestras infidelidades Él está ahí Para recibirlo Y Él Y recuerda Que tú eres su hijo Su hija Su esposo Su esposa Y Él te ama Regresa a Él No le seas infiel Al Señor Regresa a Él No hay razón Que tú tengas que estar Por ahí Cuando el Señor Él te ama tanto Él te ama tanto Él te recibe Con brazos abiertos Él nunca te echa afuera Nunca te dejaré Y nunca Te desaparece Amén Multifacético Comenzamos la semana pasada Hablando del adulterio sexual El adulterio sexual No es simplemente Tú tener intimidad Con una mujer O con un hombre Que no es tu esposo O tu esposa El adulterio sexual Puede ser simplemente Que tú Te fijes en alguien Y te imagines Teniendo intimidad sexual Con esa persona Eso es adulterio La pornografía Es adulterio Porque tú estás Estando casado Estás usando eso Para visualizar Tener relación Con otra persona Que no es tu esposo El autosexualismo Es adulterio Autosexualismo Quiere decir Es la misma palabra Para la masturbación Y cuando uno Se está masturbando Tienen que imaginar Se están teniendo Relaciones con alguien Y estando casado Eso es adulterio Fíjense las diferentes Formas que uno Estando casado Aún la Biblia dice Que si yo me caso Con alguien Que está divorciada De otra persona No sea por adulterio Estoy cometiendo adulterio Y la persona Está cometiendo adulterio Imagínense Entonces cuando estamos Hablando de adulterio sexual ¿Quién no es culpable? ¿Quién no se ha fijado En una mujer O en un hombre En toda la vida? Alguien No sea que tengas Así como los caballos El 90% De la humanidad Cometida adulterio Volvemos a lo mismo Si no fuera Por la misericordia Y la gracia de Dios Hay que esa salve Por eso es que nadie Puede apuntar el dedo Es muy fácil Apuntar el dedo A alguien Que uno Dice Ah no mira Se fue con la vecina Si pero bien Que le pusiste Enojo a la vecina Lo que pasa Que te la quitaron Antes de Tú también tenías Enojo a la vecina Pero el chavo ese De la esquina Te la ganó Pero ahora Critica La vecina Pero tú Bien que le tenías Enojo puesto ¿Si o no? Ríete 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 Es la verdad Es la verdad Nadie puede apuntar el dedo Porque todos fallamos ¿Quién aquí no ha fallado? El que quiebra En un punto de verdad Es culpable de todos Por eso que todos Dependemos de la gracia de Dios Hemos visto Que el adulterio No simplemente puede ser sexual Yo puedo cometer adulterio Escuchando falsas doctrinas Yo puedo cometer adulterio Andando brincando De aquí a allá Diferentes iglesias Como un brincamonte Como un santamonte En vez de estar en mi iglesia fiel Allí Oye Nosotros tenemos ¿Cuántos creen Que la misión de Jesús Es una iglesia maravillosa? Oye Tenemos una linda Advanza Tenemos clases para los niños Tenemos disipulados Seminarios Tenemos Creo que Buena predicación Aquí no se necesita nada No hay necesidad De andar Ni en ningún lugar Más que en tu iglesia Aquí Siéndole fiel al Señor ¿Si o no? De todas maneras Si vas a otra Lo único que vas a encontrar Es hermanos que se salieron De aquí Están allá Así que si le estás huyendo A los hermanos de aquí No hay otro lugar Porque gente De la misión de Jesús Hay por donde quieran Y hubieran como 10 iglesias Que ni existieran Si no fueran por la misión de Jesús Ni existieran Ni existieran Entonces ¿Cuál es el problema? Quédate tranquilo Quédate tranquilo Hemos visto Hemos visto Que vivir bajo la ley Creer en la gracia Y vivir bajo la ley Es adulterio también Porque Nosotros somos Cristianos Nuevos testamentarios Del nuevo pacto No del antiguo pacto De la ley De que yo amaro Otras cosas Más que Cristo Es adulterio Y yo alejarme De los caminos Del Señor Es adulterio Wow Wow ¿Te habló Dios O no te habló Dios? ¿Hay alguno de esos puntos Donde hiciste Ouch ¿Eh? ¿O estás sentado ahí Y dices No, a mí ninguno De estos puntos Me llamó la atención Ahora el asunto es No ser Simplemente Ovidores Sino hacedores De sus palabras Puestos de ti amados Esto es un llamado Esto es un llamado Difícil Porque decir Todos los adulteros Pasen al frente Como que es un llamado Un poco difícil Es que no hay espacio Aquí en el altar Para todos los adulteros De la misionera Porque El que no cogea De un pie Cogea del otro Pero yo quiero Que nos llevemos Este mensaje En el corazón Y que hagamos Las modificaciones Que necesitamos Hacer Para agradar a Dios ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuántos quieren Agradar a Dios? ¿Cuántos quieren Agradar a Dios? Muy bien Vamos a orar Y vamos a despedir Y llévate este mensaje Llévate este mensaje En tu corazón Le voy a decir A todos los líderes De la iglesia Recuerden que tenemos Vamos a despedir Vamos a despedir Y llévate este mensaje